El cierre se realizará entre las calles Miguel Espinosa y Luis Odiro. En este tramo no se permitirá la circulación en el carril sur-norte de la avenida Gran Colombia. Sí va a ser complicado pasar por aquí. Es más tráfico desde aquí, es más, se complica más el tiempo. Un poquito más temprano para que lleguen al trabajo. Eso generaría de tráfico al cierre de la vía, pero si es por el bienestar de la ciudad está muy bien. Los buses circularán por el carril exclusivo de la Ecovía. En el sector se ubicarán agentes de tránsito que darán información sobre los desvíos. Los vehículos que circulan desde el sur hacia el norte de la ciudad podrán venir por la Gran Colombia a tomar la Miguel Espinosa. Y la calle Los Ríos se cambia el sentido de circulación de sur a norte desde las 6 de la mañana a 3 de la tarde. Pudiendo bajar por la Luis Odiro para tomar su sentido original de circulación por la Gran Colombia hacia el norte. El cierre parcial se debe a trabajos del metro de Quito. La zona que vamos a cortar en estos momentos se va a construir la estación de la Alameda. Este primer corte es simplemente para desviar un colector de 1.200 milímetros de diámetro y una tubería de agua potable que se interceptan con el cuerpo de la estación. El tramo del carril sur-norte de la avenida Gran Colombia permanecerá cerrado durante cuatro semanas. Johanna Cañizares, 24 horas. El tramo del carril sur-norte de la avenida Gran Colombia. El tramo del carril sur-norte de la avenida Gran Colombia.